Las vías de las líneas C3, C4 y C5 de cercanías, que parten en dos hasta cinco municipios del sur de Madrid, están aún hoy en superficie. El protocolo por el que quedarán soterradas quedó firmado a principios de 2011. Era aquel un protocolo poco concreto y dejaba todas las cuestiones vitales en el aire. El entonces ministro de Fomento Socialista, José Blanco, se reunió con los alcaldes de Alcorcón, fue Labrada, Getafe, Leganés y Móstoles, para hacerse una foto que muchos calificaron de histórica, pero que en realidad solo fue eso, una foto que de histórica pasó a la historia, como aquel protocolo, al parecer. El acuerdo suponía eliminar de la superficie los 20 kilómetros de vías que desde hace más de 20 años suponen una insalvable brecha urbana en cinco de los municipios más grandes de la región. Este soterramiento suponía hacer realidad una de las principales reivindicaciones de más de 1,2 millones de madrileños. Sin embargo, el protocolo no marcaba plazos, ni forma de financiación, ni la participación porcentual de cada Administración local. Según el ministro José Blanco, aquel no era el paso definitivo, pero era un primer paso para mejorar la movilidad y el urbanismo de los municipios del sur. Por otro lado, el Ejecutivo Regional de entonces era escéptico respecto a aquel protocolo. El entonces consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, esperaba que el convenio no fuese un acto de engaño a los ciudadanos y el exconsejero de Interior de la época, Francisco Granados, calificó el acto realizado de paripé. El caso es que, a día de hoy, entre los unos y los otros, como dice el refrán, la casa sin barrer. Y, si le añadimos las crisis económicas, mucho nos tememos que tendremos vías en superficie para otros 20 años. Sin embargo, creemos que, a pesar de la crisis, hay cuestiones prioritarias y una de ellas es esta. Por lo expuesto, se propone al Pleno Municipal el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de las competencias y atribuciones que la ley le confiere, promoverá tantas iniciativas como sean necesarias cara al resto de municipios afectados, a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento, para desarrollar el protocolo por el que debían quedar soterradas las vías de trenes de cercanías C3, C4 y C5 a su paso por los municipios del sur de Madrid afectados, de modo que el proyecto esté finalizado y las vías soterradas en un plazo inferior a cinco años. Muchas gracias. ¡Gracias!